En videos pasados un decomiquero comentaba que le gustaría saber sobre personajes olvidados de las editoriales y nos pareció un tema sumamente interesante, además de importante. Digo, todos nos concentramos en los personajes populares, pero ¿qué hay del resto? Ya te hablamos de Aztec, pero créeme, no es el único. ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy Decotapia y esto es Nerdworld. Y en el video de hoy te presentamos, Ragman vuelve a DC. Posiblemente no reconozcas o ubiques a este personaje, pero hace poco fue recurrente en la quinta temporada de Arrow. Y podemos decir que gracias a esto el personaje recuperó un poco de popularidad, dado que pasó varios años en el olvido. Pero tal parece que DC busca devolverle la gloria a sus personajes viejos y hasta olvidados. Aunque en el caso de Ragman debemos emplear el término peculiar. Ragman vuelve a protagonizar su propia serie después de unos cuantos años de quedar en la banca de DC. ¿Pero quién es este personaje? Creado por Robert Carnegie y Joe Curver, apareció en Ragman Vol. 1 Nº 1 en septiembre de 1976. Inspirado a partir del folclor de la cultura judía, lo que lo convirtió en el primer superhéroe judío. Dado que su característica principal está ligada a las criaturas conocidas como golem. Derivado de las leyendas relacionadas al golem de Praga. Su nombre real es Rory Regan y su historia de origen, a mi parecer, es de las más peculiares. Después de ver morir a su padre y amigos en un intento por rescatar sus cuerpos, tomó un disfraz que su padre le había diseñado para una fiesta. Al llegar a los cuerpos, una descarga eléctrica lo golpeó, haciendo que las almas de su padre y amigos se unieran a su cuerpo mediante la ropa. De esta forma, Ragman adquiere sus habilidades y fuerza. Parece un personaje interesante, pero el cambio más sorprendente llegó durante la etapa post-crisis. Sus poderes cambiaron y el personaje fue reinventado como un vigilante místico. Y uno de los cambios con sus poderes es adquirir la capacidad de apoderarse del alma de sus enemigos y sumarlos a su traje. Así ganará sus habilidades. Y cuando esta alma le ha ayudado lo suficiente, Ragman le permite renunciar al mal y redimir sus pecados para poder llegar al cielo. Y no solo eso, también cuenta con habilidades mágicas menores, además del control de moldear el traje para materializarlo en armas. Y claro, teletransportación. Su última aparición fue en New 52 en las páginas de Batwoman Vol. 2. Pero también fue incluido en las páginas del cómic Injusted Goods Among Us año 3. En este título, Ragman hace equipo con John Constantine y Clarion para buscar una forma de detener a Superman. Y ahora que conocimos a Ragman, ¿te gustaría conocer un poco más sobre el personaje? Bueno, su nuevo título llegará de las manos de Ray Fertz y dibujado por Iñaki Miranda con el color de Eva de la Cruz. Tendremos un nuevo origen para Ragman y un punto de partida que deja con algunas preguntas y ganas de saber más. Así que incluyelo en tu lista de próximos títulos. Por mi parte, te diré que el título me convenció y conocer al personaje me ha hecho darle una gran oportunidad. Dime, ¿te interesa el título? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a Víctor Hernández, Game of Life, Spider el Trepamuros, TheFaul64, Zombie, Alexis Molina, Cristian Abraham Amateco, Edu Rubén Taño Muñoz y por supuesto a Azdrubal Raúl Davalos Jasso. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.